¡Ya me acordé! ¿De qué te acordaste, Peter? Vi al Dr. Estrada y a la señorita Purita. ¿Qué pasa, Peter? ¿Qué ibas a contarme de Purita? ¡Purita! Por culpa de una hipnosis, Peter no puede contar un gran chisme. Mientras que Grace, no se callará nada. ¿Está bien? Tincos más. Tincos. No te pierdas, al fondo hay sitio. Este martes a las 8 y 30 de la noche, en América. ¡Suscríbete al canal!